El futbolista Arturo Vidal enfrenta un problema legal que se arrastra de la época en que jugó por el Flamengo cuando vivía en Río de Janeiro. Hay una corredora de propiedades que le arrendó un lujoso departamento y lo acusa de entregarlo con daños y una deuda de arrendo. Este era el lujoso departamento donde vivía Arturo Vidal en Brasil, precisamente en la playa Barra de Tijuca, en Flamengo, entre el año 2022 y 2023, y donde subía videos como estos. Gente como este señor son los que yo necesito. Así. Videos de sus redes sociales donde se le ve disfrutando del inmueble con su pareja y también amigos, y donde la foto en el balcón con el mar turquiza de fondo era un infaltable. Pero esta semana la corredora de propiedades que le arrendó el departamento lo demandó. Acusan al deportista de haber entregado el lugar en malas condiciones, según consignó el medio brasileño O Globo. El departamento tenía suciedad, MOO, objetos personales abandonados y muebles rotos. La empresa que le alquilaba el inmueble al jugador Arturo Vidal decidió interponer una acción probatoria autónoma, con un solo peritaje, sin discusión de fondo. Con las pruebas en mano, el propietario la reparó por su cuenta y solo más tarde acusó al inquilino anterior. Los daños estarían avaluados en 230 mil reales, es decir, aproximadamente 45 millones de pesos, lo que contempla desde nueva pintura hasta limpieza de tapizados y cortinas. También fue necesario reponer pisos y algunos detalles. Pero eso no sería lo único que se le acusa a Vidal. La corredora dice que no fue notificada de la salida del jugador, por lo que se sumaría una deuda por arriendo de 22 mil 700 reales, es decir, casi 4 millones 500 mil pesos. Lamentablemente, la deuda siempre va a seguir al propietario de la unidad. Yo, Claudia Poblete, la riendo a Juanito Pérez, un departamento, y Juanito Pérez me dejó de pagar luz, me dejó de pagar agua, me dejó de pagar gasto común. Él se va, desaparece, deja las llaves en conserjería, yo me voy a tener que hacer cargo de todos esos gastos. Acá otro punto que conserjería o el mayordomo no puede llegar y intervenir a la propiedad. El caso ya está en los tribunales de Río, según consignó el medio brasilero. El volante chileno habría abandonado la propiedad, dejando las llaves en portería sin avisar a la corredora o al dueño del departamento. Y al momento de ser notificados, notaron los daños. El mejor escenario, según expertos, es que existe un informe de inspección inicial y un informe de inspección final elaborado junto al inquilino. El peor y más caótico escenario es cuando el propietario no preparó un informe de inspección inicial. En este caso, si el inquilino destruye la propiedad, el propietario tendrá problemas, ya que será difícil demostrar que fue el inquilino quien destruyó la propiedad. Un problema que enfrenta el ahora jugador de Colo Colo fuera de las canchas. Por supuesto, abandono y destrozos de este mediático departamento que lució con tanto orgullo en Río de Janeiro. Vamos a hablar de consumo y de algunos productos que se compran especialmente en ciertas épocas del año. En Semana Santa, los pescados, los mariscos y, por supuesto, los limones. Y los limones generalmente suben de precio también en esta época, tal como los productos del mar. La fruta ha sufrido, de hecho, una fuerte alza de casi 600 pesos en lo que va del año, alzas que ya venían de antes y están superando los 2.000 pesos el kilo en algunos supermercados. Veo que lleva un poquitito de limones. Sí, porque está muy caro. ¿Cuánto llevó? Cuatro. ¿Cuánto le salieron? Me salieron 1.200. ¿1.200? Sí, estos cuatro, imagínense. Caros, caros. En esta época del año el precio se dispara. Se acerca Semana Santa y, además, la temporada de los cítricos va a la baja. ¿Y para Semana Santa cómo lo va a hacer? Ya voy a hacer por otro granado. Como no llega carne, voy a hacer por otro granado y eso me sale más barato. Y listo, una comida típica chilena donde acá la señora María no se calienta la cabeza y, además, se ahorra en comprar tanto limón. Porque, al menos, acá en la Vega Central el kilo en promedio está a 1.500 pesos. La gente me dice, deme luca, deme 500, deme mil. O sea, igual cierran el billete, se puede decir. Deme mil pesos, no todos llegan al kilo. Bueno, cuando viene la Semana Santa el limón empieza a subir, pero después va a salir un viaje. Puede llegar a 600, 800 pesos el kilo. Ve, harta es la diferencia de precios en esta época versus en invierno, por ejemplo. Sí, porque para que se haga una idea, en julio del año pasado el precio del limón en promedio llegó a los 400 pesos. Pero si hacemos una comparación entre marzo del año pasado, el precio en promedio estaba a 1.700 y ahora está casi en los 2.000 pesos. El 80% del precio tiene que ver con la temporalidad. La producción de limón en Chile es fuerte, de mayo hasta diciembre. También reiterar, compren de aquí hoy día y martes, no encima de la fecha. Ese es el ideal. Entre más se acerca el fin de Semana Santo, más podrían subir los precios. Imagínese que en enero el precio del limón estaba sobre los 1.300 y ha ido al alza. Tanto así que solo este año ha subido casi 600 pesos. Ahora mire, 1.800 y buscándolo porque hay otros precios, 2.000, 2.000 y algo. A 1.800 algo por ahí. En la semana pasada, pero ahora parece que está más caro. No, imagínate un pescadito sin limón, no hay conversación de eso. ¿Puede reemplazar por ejemplo el limón con el sucedaño del limón? Tiene otro sabor, le quita el sabor. Cuando usted hace la ensalada de lechuga. Al menos que soy peruana no consumo eso porque pienso que tiene mucho químico. ¿No encuentro otro sabor? No, no. No, no es lo mismo como el limoncito natural. No hay caso. Por más que buscamos, no encontramos a nadie que prefiera el sucedaño del limón, que es mucho más económico y podría ser una alternativa. Por ejemplo, esta botella de 500 cc nos costó 500 pesos. Harta es la diferencia, sobre todo en supermercados. El limón en Maya ha ido a la alza. Sin embargo, el sucedaño del limón en estas tiendas ha ido a la baja. Ya lo sabe. A pesar que queda poco para Semana Santa, si necesita limones, trate de conseguir lo antes posible para que el bolsillo no sufra tanto y, por supuesto, cotice antes de comprar. Vamos ahora a España. Estas imágenes muestran lo ocurrido la tarde de hoy. El futbolista brasileño Dani Alves abandonó la cárcel tras lograr reunir el millón de euros que un tribunal español le había exigido como fianza para obtener la libertad provisional. Algo que ocurrió, como vemos, en medio de protestas. El futbolista fue condenado a cuatro años y seis meses por la violación de una joven y va a esperar la sentencia definitiva en su mansión de Barcelona. ¡Gloria! 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 Pasada las cuatro de la tarde y en medio de...